Y le agradecemos al Gordo Cocina que en su sección la receta interactiva trajo a otra Instagramer, Sherry, que tiene 15 años. Yo estoy como que me da mucha ternura. Es impresionante, claro. Gracias Sherry por venir. Por favor. Bueno, resulta que en tu canal, en tu canal, perdón, en tu Instagram haces todas cosas muy simples, ¿no? Sí. Como estos alfajores. Todo fácil, rápido, me gusta también mucho la cocina saludable, pero en mi página hay de todo. Hay de todo. Muy bien. Bueno, ¿cómo se hacen estos alfajores? Se ven a ver. Bueno, estos alfajores son unos alfajorcitos que se hacen a la sartén. O sea, no nos tenemos que ensuciar las manos, no hay que amasar. Es una receta muy fácil y práctica en la cual se mezclan todos los ingredientes en un bowl. No necesitamos batidora ni nada. Sí. Mezclamos con una cucharita, ponemos el circulito para cada tapita de alfajor, damos vuelta y ya se hacen re rápido. Se hacen en minutos y después los rellenamos y bañamos en chocolate. Qué ricura. Bueno, queremos aprender todos los ingredientes. A ver, Sheri. Bueno. Anda mezclando nomás. Sí, sí, sí. Dale, perfecto. Acá yo tengo cuatro huevos. Sí. Entonces, primero vamos a empezar mezclando los líquidos. Perfecto. Vamos a poner cuatro huevos en nuestro bowl. Sí. Ahora, acá tengo 220 mililitros de jugo de naranja exprimido. Perfecto. Que es de naranja natural. Bien. Entonces, voy así. Hace hincapié en el que es naranja natural y te bancamos, Sheri, con esto. No usen el catapú. Claro. Un líquido natural de la naranja. Que son como dos naranjas. Claro. Claro. Bien. Y entonces, acá con un batidor manual. Si no tienen, pueden hacer con un tenedor. Yo en casa lo hago con un tenedor. Sí. Muy bien. Lo hacemos así. Vamos incorporando los huevos. Perfecto. Con el jugo de naranja. Así. Empezaste cocinando con lo que había en tu casa, me imagino. Claro. Esta receta totalmente la inventé así probando. Sobre todo, yo cocino mucho con la avena. Sí. Y me encanta. Ahora vamos a usar salvado avena para esta receta que tiene mucha fibra. Y entonces, fui probando esta receta. También le pongo un poquito menos de jugo y las hago al microondas. Muy buena. Muy bien. Va innovando. Claro. Bueno, el siguiente ingrediente que vamos a agregar es, acá tenemos el salvado de avena. Perfecto. Que es así, medio granulado. ¿Qué cantidad más o menos? Acá tenemos 240 gramos de salvado de avena. Ok. ¿Y cuántos alfajorcitos me salen con estas cantidades? Con estas cantidades te van a salir 12, 15 alfajores, depende del tamaño. Claro. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar a incorporar bien. Yo voy a abrir uno, si... Sí, obvio. ¿Te puedo ir y abrir uno? Obvio. Sí, permiso. Más vale. ¿Te pasa que cocinás en casa y tus papás que vinieron acá se comen todo? La verdad, en casa todo huela muy rápido. Cocino, voy a la heladera. ¿Dónde están mis salvajores? Ya no quedan. Ya no quedan. Se los comen todos en casa. Qué rico. Con mucha pinta, ¿eh? Sí. Rellenos con mucho dulce de leche. Muchas gracias. Muchas gracias. Una bonita cita. Bueno, ahí le incorporaste el salvado de avena. El salvado de avena. Bueno, entonces, acá tengo un poquito de harina integral. Tengo 40 gramos de harina integral. Y lo que voy a hacer, antes de poner la harina integral, voy a incorporarle el polvo de hornear. Porque así se integra mejor a la mezcla. Perfecto. Y no nos queda ningún grumito ni nada. Entonces, incorporamos acá. Así, mezclamos un poquito. Sherry está en el colegio. ¿En qué año estás, Sherry? Estoy en tercer año, paso a cuarto. Paso a cuarto. Ya está de vacaciones, paso a cuarto. Y está en la especialidad de química. De química. ¿Te interesa mucho eso? Sí, me interesa la química, cómo reaccionan los ingredientes. Porque es muy importante saber cómo reaccionan. Por ejemplo, estuve viendo, estudiando también, ponerle un poco del polvo de hornear, los ingredientes que tiene. Tiene, ponele, si haces una receta como más pesada, ponele, si le pondríamos zanahoria a esta receta, tendríamos que poner un poquito de bicarbonato de sodio porque espuma más. Perfecto. Así. Sí, obvio. A los 14 años. Nada, no sé. No hacía nada. Además, arrancaste hace un año, nos contabas. Claro, hace un año empecé mi página de Instagram, pero siempre me encantó cocinar. De hecho, cuando era chiquita me metía con mi mamá a la cocina, que ella siempre me apoya, toda mi familia me apoyan. Y para las fiestas cocinábamos budines, yo me ponía ahí, hacíamos galletitas tipo tapas de empanadas rellenas con membrillo. Cosas así simples y ricas, bien familiaras entre nosotros. Muy bien. Bueno, acá ven, ya tenemos bien incorporado esta parte. Ahora, lo que vamos a añadir es, esto vendría a ser como azúcar light, que es esos que son mitad educorante, mitad sucralosa, porque tienen la mitad de calorías, entonces le bajamos. Y endulzan igual. Claro, y endulzan lo mismo y tenemos que usar un poquito menos, eso está bueno. Muy bien. Entonces, vamos a incorporar. ¿Sabes cuántos gramos eran, Sherry, de eso? Son 100 gramos. Perfecto, 100 gramos. Igualmente, seguramente después se pueden meter en el Instagram de Cocinados Argentinos, después Sherry va a decir el clujo. Claro, así lo pueden buscar la receta ahí también. Y mirá, la verdad que es re fácil. Con un tenedor. Claro, con un tenedor. Está buenísimo. Sí, yo en casa lo hago con el tenedor. Es que está buenísimo. Y acá, por último, vamos a agregar cacao amargo. Tenemos 40 gramos. Estoy usando cacao amargo, o sea, no tiene una gotita de azúcar. Perfecto. Vamos a usar este tipo de cacao, porque vieron que si no, los otros tienen mucha azúcar y tienen menos porcentaje de cacao. Entonces, para esta receta va este, el cacao amargo. Excelente. Yo doy fe de que Sherry trabaja mucho, por lo que nos venían contando. Y ¿sabés qué? Escucho a muchas madres que los hijos le dicen, yo quiero ser, ahora está mucho, quiero ser youtuber, dicen los hijos. No, en serio les digo. Y las madres dicen, no, pero como tenés, no sabés de que trabaja un youtuber, no sabés lo que trabaja alguien que tiene una cuenta de Instagram. Vos tenés que subir recetas todos los días. Sí, yo soy muy activa, subo todos los días, porque es muy importante ser activo con las redes. Porque un día ya no subís y te bajan los seguidores. Claro, claro. Y con todo el trabajo que uno está haciendo, uno quiere que la página siga subiendo. Mirá, esa foto, ¿quién está ahí? Ahí está mi mamá, que siempre me apoya desde chiquitas, ahí comiendo una bea lua. ¿Y vos cuántos años tenés ahí? Ahí tenía 4 o 5, bien chiquitita. Bien chiquita, pero eso fue hace muy poco igual. O sea, ahí ya había empezado a cocinar a los argentinos, más o menos. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? La verdad. Eso sí. Bueno, ahí le incorporaste el cacao. O sea, le incorporé el cacao y la mezcla, incorporamos bien que no quede ningún grumito. Y literalmente esto es la mezcla para hacer los alfajores. Genial, es bastante blandita. Sí, es blandita, eso te voy a decir. Claro, es blandita, porque es como si fuera una mezcla para panqueque, pero no para panqueque, porque vieron que las de los panqueques quedan más líquidas. Esto es semilíquida, queda así la contextura, ¿ven? Perfecto. Vos avisame y te puedo calentar la sartén. Sí, sí, vayamos calentando la sartén. Y es importante que esta mezcla se haga en el momento, porque lo que tiene la avena es que absorbe. Entonces si la dejamos en la heladera mucho tiempo, se nos va a poner dura esta mezcla. Entonces es importante que la hagamos en el momento. Excelente. Escúchame, mientras seguís mezclando, la familia de Geraldine, de Sherry, que la apoya mucho, como ella contaba, vino al estudio y están con micrófono. Yo les quiero hacer unas preguntas. ¿Cómo andan? Hola. ¿Cómo están? ¿Qué sienten de verla a la niña, a la chica? Un orgullo total. Un orgullo total. Me imagino. La verdad que sí. Y ustedes la acompañaron desde el principio en este proyecto de la cuenta de Instagram. Siempre. En realidad esto empezó como un juego, porque obviamente que ella lo hizo porque le gusta cocinar, y bueno, yo soy una madre que le dejo y me encanta estar con ella en la cocina. Y por eso es que ella, bueno, empezando como un juego, empezó cocinando de a poquito, cosas dulces, meriendas, desayunos, cosas que le gustan. Y bueno, y de a poquito fue creciendo, creciendo, creciendo. Y como vos decías, le pone muchísima dedicación, mucho empeño, porque es algo que ama. Porque realmente dice, uy, hoy no pude porque estuve estudiando, pero quiero hacer una cosita chiquita, porque le gusta hacerlo. Y bueno, gracias a este esfuerzo es que pudo crecer tanto, y nosotros estábamos súper contentos, porque nos encanta, y bueno, la acompañamos en todo. Hermoso, hermoso vino. Papá, mamá y hermano, y ya nos emociona, me parece, tener acá a papá y a mamá que vinieron a verte, ¿no? Sí. Claro que sí, es muy lindo. Es muy lindo. Siempre que veo papás apoyando a sus hijos de tan chiquititos, les digo que tienen mucha suerte de que les presten esa atención, de que sean mirados de esa manera. Por ahí uno le parece que es lo obvio, porque son sus papás, y no todos los papás hacen eso. Sí, estoy muy agradecida con mi familia. Felicidades. Hermoso que estén acá acompañándolas. Bueno, gracias. Bueno, y aparte tienen una suerte tremenda. Sí, todos los días comen algo de todas estas cosas. Escuchame, Sheri, ¿pensás cosas para el futuro con este proyecto que tenés? La verdad que a mí me encanta, yo estoy haciendo talleres en mi página, vienen personas y yo les enseño a cocinar, y la verdad que eso es increíble, tipo jamás empezando esta página nunca pensé que iba a llegar a hacer un taller para muchas personas. ¿Cuántas personas fueron en un taller? Cuarenta. Mirá, con toco, claro. Llegan al taller y ella con 15 años contestando a todo eso. No sé si está la mamá por ahí que le quiero preguntar algo, porque un niño de 15 años dando un taller para poner a la persona es algo súper fuerte, así que le quiero preguntar a ver si está por el lado, porque me gusta. No, por supuesto que sí, pero mamá, ¿cómo fue eso el taller? Y lo del taller surgió porque Sheri realmente me pidió y se moría, tenía muchas ganas de hacer un taller. Me decía, mamá, quiero hacer un taller, tengo muchas ganas de hacer un taller. Y bueno, yo la acompañé en todo, me ocupé y lo organicé junto a ella. Claro, claro. Con ella organizamos absolutamente todo y fue un proyecto hecho realidad porque ya hizo dos talleres con más de cuarenta personas que vinieron a verla. Y ella ahí cocina en vivo y les enseña recetas y después hay un brunch y también interactúa con la gente y los conoce. Y bueno, la finalidad de ella era un poco conocer a sus seguidores y salieron los dos muy, muy bien y bueno, la verdad que estábamos muy contentos. Qué lindo. Otro proyecto más hecho realidad y surgió de ella. Es muy fuerte la energía que tenés, la potencia que tenés y cómo llevas a cabo todas estas cosas que no son fáciles de hacer. Inclusive para un adulto curta, ¿viste? Llevar adelante tú. Y vos sos muy chiquita y tenés una pasión muy grande. Sí, la verdad que me encanta, me encanta cocinar y me encanta tipo si quiero algo me lo propongo y trato de cumplirlo por más que cueste, por más de que lleve tiempo, intento cumplir todo lo que me propongo y por suerte también tengo a mi familia que me apoya y me ayuda a cumplirlo. ¿Y hubo alguna cosa que te haya emocionado, que te haya parecido fuerte de lo que la gente recibió de todo lo que vos venís haciendo a lo largo del año? La verdad, ponele, en el taller vino una mamá con una nena y la nena llegó y me abrazó como si me conociera en persona y fue tipo, Jerry, estaba re contenta de verme. Y las personas tipo que me hacían preguntas, ponele, como muy, muy locas, ponele, la miel, ¿cómo sabes si es más pura? Y yo tipo, hay cosas que yo las sé y ponele, le dije, la miel es más pura, cuando viste que la miel a veces tiene como una cosita blanca arriba que se forma la cera y le dije, la miel así es más pura. Y nada, y también que me manden fotos por Instagram, que me cuenten, ay, Jerry, mirá, no me salió esta receta, ¿cómo hago? Ay, soy celíaco, podría reemplazar por esto. Y ahí yo los voy ayudando y es muy loco que puedan dirigirse a mí como ayuda. Claro, o sea, te parece increíble, pero le haces frente a eso, te comprometés y me contabas también que les contestás a todos. Sí, sí, me encanta, yo likeo todos los comentarios porque es que cuando te llega esta persona, likeo tu comentario, es como lindo, es como que me encanta. Entonces yo siempre interactúo con ellos, les pido que me dejen un corazoncito, una carita feliz, que me dejen un comentario y les likeo y siempre les contesto las preguntas. Me tomo el tiempo y voy y cada mensaje contengo. ¿Te organizás, digamos, durante el año con el colegio y esto? ¿Decís, bueno, tantas horas le dedico al proyecto, tantas horas al cole? Claro, no es que tengo como una organización, sino que a mí me gusta mucho cocinar. Entonces, con el, llego del colegio, hago lo que tengo que hacer, la tarea, qué sé yo, y cuando tengo un tiempo, voy y cocino. Y yo soy una chica que soy muy como creativa en el momento, como que veo los ingredientes de la heladera. Y a partir de ahí se me ocurren las ideas. Eso es bueno. Sí, eso está bueno. Para toda la vida te vas a hacer. Pero ¿te gusta más dulce o salado? A mí, personalmente, me gusta más dulce. Soy muy, muy dulcera. Mi mamá es más de lo salado por ahí. Es más de lo salado. Pero te bancamos el dulce y estuvimos mirando la cuenta y tiene muchas recetas muy intensas. Muy lindas fotos, además. Sí. Sí, lindas fotos. Yo quiero aprender a hacer estos, papás. Yo también. Bueno, hiciste la mezcla. Ahora arrepentimos que tenía, pero ya tenés la sartén. ¿Cómo se cocinan en sartén ni prende el horno, Jerry? Me voy a... Claro. No prendes el horno para nada. No, no prendo el horno. Me gusta. Bueno, ahí revolvimos un poquito. Sí. Sí. Entonces vamos a llevarlo acá más cerquita. Vamos. Bien. Acá. La sartén calentita. Perfecto. Ahí ya salió. Le pones algo de aceite, de manteca. Claro. Acá traje un poquito de aceite en spray. Sí. Yo recomendaría ponerle esto porque con manteca como que nos va a quedar muy grasosa la sartén y nos queda bueno. Entonces ponemos así, un poquito, simplemente para que no se peguen los alfajores. Perfecto. Entonces acá yo tengo una cucharita que es justo una porción de una cucharada. Si no tienen, agarran la cuchara sopera de casa. La de la cafetera. La de la cafetera. Yo también. Claro, la de la cafetera, la de la azúcar. La baby, que es la cafetera. ¿Vieron? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es agarrar así una cucharita y vamos directo a la sartén y ponemos, y ven que con suerte con esto nos queda un circulito así bastante. Ah, es muy fácil. Claro, ven. Qué rico. Y son como unos alfajorcitos más rústicos porque no importa que quede un círculo perfecto. Igual lo estás haciendo bastante prolijo. Tiro un tip, les tiro a todos, a lo que están viendo, que es que hay que tener cuidado cuando uno usa el rocío vegetal, viste, de no hacerlo sobre la hornalla encendida. Ah, claro. Tratar de alejar la sartén, tirarle ahí y después ponerlo en la sartén. Y si no, si no tienen rocío vegetal, un poquitito de aceite y un papel absorbente también puede funcionar. Gracias por tu tip. Por favor, por favor. Bueno, entonces ahí se consigue. ¿Qué te indica que eso está para dar vuelta, Sherita? Bueno, van a ver que en un ratito, ven que le sale burbujitas arriba y que los costaditos se empiezan como a despegar, como a ponerse más marroncitos y formarse la forma de una galletita. Sí. Entonces, ahora nos indica que es el momento de darlo vuelta. Claro. Si hace, si falta tiempo, no le den vuelta a este. No, 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 está bien porque es súper rápido. Es súper rápido, es medio como un panqueque, viste. Es muy rápido y le salen burbujitas. Entonces, ahí ya sabemos, yo me voy a ayudar con... Ay, me tendría en el mango, por favor. Sí, obvio, por favor. No quiero que se me... No te preocupes, ahí va. Ahí va. Y... Yo tengo una experiencia de haber sido cocinera así, de chica como vos, y era... Todo el mundo me pedía que cocine a mis amigas. ¿Te pasa eso? Sí, mis amigas, yo voy al club y me dicen, y Sheri, ¿para cuándo nos traes algo para comer? Los alfajorcitos para comer. En el colegio siempre cuando hago tortas muy grandes, ponele, y llevo, les llevo a mis amigas. Yo hago una torta muy divertida, que yo le inventé y le puse nombre Ocho Tortas, porque lleva ocho cucharadas de cada ingrediente y dos huevos. Mirá. Y se hace... Es buena la Ocho Tortas, ¿eh? Sí, obvio. Apa, yo me intereso, sí. Acá es. Esto ya está listo. Sí, eso ya está. Y se hace al microondas en cinco minutos. Muy bueno. ¿Está en tu Instagram? Sí. Es como un bizcochuelo de chocolate que se hace en cinco minutos y yo siempre la desmenuzo arriba, se lo saco, las miguitas, y después la relleno con dulce de leche. Y le pongo las miguitas arriba. Claro que es rica, claro. Tremendo. ¿Vas a hacer más? Hacemos... Hacés tres más. Vale, así los tapamos. Tres alfajores. Obvio. Perfecto. O si no, hago dos más y hacemos dos. Te pongo el rocío vegetal de nuevo o con la primera capa ya está. Entonces acá, mira, lo podemos mostrar hoy en esto de no hacerlo sobre la hornalla para que no haya peligro de que se prenda fuego. Lo haces afuera y ahí sí lo llevas al... Además se prende fuego muy rápido. Muy fácil. Buenísimo. Ahí está. Y ahí... Ya aprendí un nuevo tip. Escúchame que... Porque uno cuando cocina y empieza a cocinar siempre pifia y comete errores y de eso se aprende un montonazo. Sí. ¿Te acordás de algún error o de algo que no te haya salido? Me pasó que una vez hice unas galletitas de limón y avena que las hice al microondas porque yo cocino mucho al microondas. Ya. Y se me pasaron y se me quemaron al microondas y empieza a salir humo al microondas y yo estaba tipo, ay, ¿qué? ¿Qué pasó? No. Claro, o sea, no, tengo que limpiar, no puede quedar olor a quemado. Y nada, igual las tiré las galletitas y después volví a intentar la receta otro día con menos tiempo, pero bueno, no hay que tampoco frustrarse por si una vez no sale y seguir intentando. Hay que estar atento. Claro, estar atento, claro. Estar atento, ahí no podés estar bañándote, haciendo otra cosa mientras cocinas porque... Hay que prestar atención. Hay que prestar atención. Se va a la cocina y se va a prestar atención. Ahí va, bien. Entonces, ahora acuérdense esto, ¿eh? Que se miraban esos agujeritos. Gritos. Y los bordes que se levantan, ¿no? Se ponían un poquito más oscuritos. Exacto. Y se levantaban un poco. Perfecto. La verdad se hacen enseguida, ¿vieron? En dos segunditos ya hicimos las tapitas y si tienen una sartén todavía más grande pueden hacer más... Pero más están buenos para cuando te llegas gente, ¿viste? Ahora en las fiestas ya te cae gente. Y decís, me hago unos alfagositos, un sartén, no prendo el horno con el calor que hace también. Y ahí das vuelta y listo. Uy. Increíble. Muy bien. Perfecto. Jerry, ¿y los mensajes los contestás? Me contabas cuando te piden algún error. ¿Vos explicás por qué? Sí, yo siempre estoy atenta a los mensajes, ¿viste? De mensaje directo. Sí. Y también a mis comentarios, siempre me fijo. También lo que yo hago mucho es en mis historias hago recetas paso por paso. Entonces estoy ahí en mis historias... Ah, buenísimo, esto ya está listo. Estoy ahí en mis historias explicando paso por paso. Después me gusta también, yo edito mis propios videos, tipo video recetas. Y hago, y edito mis videos, y también hago, también edito, hago rutinas de ejercicio. Subo, la verdad es bastante completa mi página. Me encanta siempre ir agregando cosas nuevas. Es muy activa. Qué buena. Y también entiendo que eso, mientras ahora lo vamos enfriando, que lo que les atrae a los chicos, o que a vos en tu caso te atrae, no es solo la cocina, sino es poder complementar con el diseño, con el video, con comunicarte. Claro, la verdad, además yo soy muy perfeccionista y me gusta mucho la presentación de los platos. Y me encanta que las fotos, saco 100 fotos y estoy dos horas eligiendo cuál es la que quiero. Después le pongo un poquito de saturación, así. Muy bien. Es adorable, porque lo dice todo con una alegría. Nada más lo que decías al principio, el esfuerzo que lleva todo eso, el trabajo que lleva todo eso, es tremendo. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Los dejas enfriar para rellenarlos? Claro, sí. Ahora es importante dejarlos enfriar para rellenar, porque los vamos a rellenar con dulce de leche. Entonces, si le ponemos dulce de leche mientras está caliente, el dulce de leche se cae. Se nos va a derretir todo y no queremos eso. No. Queremos que tenga mucho dulce de leche de relleno. Bien. Entonces, bueno, estas las vamos a enfriar un ratito. Acá ponemos. Sí, pongo una más, otra más. Y además, estas galletitas hasta las pueden comer solas con una merienda. Claro. También pueden hacer distintos rellenos. Ponele, yo hice, para rellenar esto, como si fueran unas galletitas de esas tentaciones, les puse chocolate con crema de leche y se forma como un ganache y queda riquísimo para rellenar esto. Si no les gusta el dulce de leche, ya tienen otra opción. Muy bien. Acá nos gusta mucho el dulce de leche. Sí, a nosotros. Igual, pero hay gente que no le gusta. Bueno, estas son las que vas a rellenar. ¿Pero es el que vas a hacer para acá? Esas están rellenas, me parece. Ah, no, 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 no. No, no, no. No, no, no. Perfecto. Se las puso así una arriba de la otra. Muy bien. Ahí tenés la manga de dulce. Así ya rellenamos. Ya, yo soy súper profesional. Mirá. Yo en casa lo hago con una cucharada, así que si no tienen esto, cucharita. Cucharita. Y a la gente le debe gustar eso. Claro. Con una cuchara. Es lo que todo el mundo tiene. Entonces, bueno, vamos a poner un poquito así. Qué rico. Qué rico. Sí, yo me las comería así, sola. Yo también. Con dulce de leche. Es que son riquísimas, quedan increíbles. Pero para presentar quizá en la mesa, ponerle de fin de año o algo así, así con chocolate, quedan increíbles. Ay, gracias. Digo, por favor. Quedaron buenísimas. Viene otro. Y me contaron que estuviste haciendo también proyectos con otras Instagramers de Latinoamérica. Claro. Eso es muy loco porque me escriben otras influencers, otras chicas de diferentes países, quizá de México, de España, de Venezuela, así de Latinoamérica. Sí. Y me escriben, Sherry, ¿te gustaría participar en un grupo de recomendaciones? Hacemos, estoy haciendo ahora con unas chicas un menú de recetas festivas. Entonces, subimos dos veces por semana, subimos una entrada, un plato principal, subimos también un cóctel, un postre. Entonces, eso está muy bueno. Muy bueno. Que ponemos en la descripción, ponemos las cinco fotos y ponemos para la receta, para las otras recetas, entren a los perfiles de las chicas y ahí lo van a encontrar. Y ahí van sumando seguidores de los distintos países. Claro. Está buenísimo. Está bárbaro, obvio. Muy genial las chicas. No, y van compartiendo recetas, viste, de otros países que van comiendo cosas ricas, van probando cosas, obvio, está bárbaro. Entendías, ¿no? Bueno, las chicas de España que allá hace más frío hacían recetas más otoñales. Claro. ¿Y cómo te inspirás para buscar recetas nuevas, Sherry? La verdad, en general mi inspiración es, yo miro la heladera, veo lo que hay y ahí se me ocurre. Y si no, entro a algunas aplicaciones y chusmeo las fotos. Pero en general, yo nunca me apego a una receta y la hago al pie de la letra. Siempre soy muy de innovar y de hacer cosas nuevas y ponerle mi toque personal. Como estos que los hizo con jugo de naranja, están buenísimos esos alfajorcitos en sartén que está haciendo Sherry. Nos tenemos que ir a una pequeña pausa, pero a la vuelta te muestra cómo se bañan estos alfajores en sartén. Quedate ahí.